A pesar del aumento que han registrado en el termómetro en los últimos días, la Secretaría de Salud no reporta casos de deshidratación o golpes de calor. Por dados no, hasta ahorita no, estamos ahorita en la campaña precisamente de la prevención de la deshidratación, empezando la temporada de vacaciones, es donde se van a llenar, esperamos que sigan nuestras playas, entonces estamos dando recomendaciones permanentes. Uno, el riesgo de exposición al sol, después de las 10 de la mañana, entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, hay que tener mucho cuidado y el uso de bloqueador solar. Explicó que los casos de diarrea que se han presentado no han sido de gravedad y se mantiene un control considerando los casos que se presentan en años anteriores.